42,3 con 12,1 Turino Lucho, dime Es el verano que partió, ¿no? Ahí lo voy a grabar, ahí te digo Ahí lo voy a tomar ahí Turino, ¿cuánto, mi chico? 42,3 con 12,1 Turino 48,5 con 12,1 Mea pasó 35 El turino pasó 29 Igual que este mar 25, 31 Monumental Alfredo